Cada vez que todo tomó profundo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce frontera Cada vez que toco un poco fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón es una dulce frontera Cada corazón merece una oportunidad Me gustan los problemas Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce frontera Una dulce frontera Cada sensación Cada sensación o sentir lugar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce frontera Y una dulce frontera Una dulce frontera Una dulce frontera Una dulce frontera Me quedo con lo poco que queda Me quedo con la boca, me quedas entero en el corazón Me quedo con la boca, me quedo con la boca, me quedo con la boca